¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo esta semana. Muchísimas gracias a todos que ya somos 178 mil, ¡qué emoción! Vamos a empezar este video diciéndoles primero que pueden suscribirse ahí abajo en el botoncito rojo, activar la campanita porque veo que unos llegan tarde, así que vayan y activen la campanita. Vamos a empezar porque parece que la Dixie fue desplazada. Desplazada porque este chico, Cabane, Cabane, bueno él, que está siendo muy viral en TikTok, no me digan que no le salió en paratía a todos ustedes, porque a mí varias veces, porque tiene unos gestos muy peculiares y su contenido trata de simplificar las cosas que otros las hacen difíciles. Es muy gracioso, sobre todo cuando hace el último gesto, siempre, siempre es gracioso. La cosa es que ya superó a la Dixie y dicen que va por la Charlie. Algunos piensan que usa bots, pero no, 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 yo no creo ya, yo lo sigo, bueno, lo veo, desde que tiene unos 130 mil seguidores, al otro día vi que tenía un millón y dije, ay, qué bueno, tiene un millón, después al otro día vi que ya tenía 7 millones, y yo, ¿qué? Así que sube bastante rápido. Por otra parte, también aquí Dixie involucrada porque en su show, Matt, contó todo el lío de Josh y Jaden, dejando en claro por qué Josh, pues, la odia un poquito y haciéndonos saber de que Josh se quería casar con Nessa y se lo comentó a Jaden. ¿Por qué Josh, why was Josh so against you? Um, because, just briefly, I'm just going to say it, Jaden lied to him and said that everything I was saying wasn't true. Literally, and you want to know the saddest part? Mm-hmm. Um, Josh told Jaden a week before all that happened, he said, I'm ready to marry this girl, bro. Like, I literally love this girl. Doesn't that make me want to cry? I just got chills. I got chills, too. Do you have any regrets from this whole situation? Um, no, actually, um, he taught me what I don't want in a man, and the fact that I got to learn this young in my life. ¡Qué fuerte, gente! ¡Qué fuerte! Igual Nessa salió a responder, ¿ustedes creen en todo? ¿Ustedes le creen a Matt? Yo no sé, todavía este tema no me queda muy claro, pero Fede le pidió a Carolina que sean novios. Él le hizo un video de YouTube diciéndole que sea su novia. Encima, Carolina reacciona en TikTok. Y la cosa es que al final le dijo que sí. Pues... O sea, ¿ya son? ¿Ya están juntos? Si es así, pues Nicole ya quedó en el pasado. Hasta Alex, que no lo veíamos hace tiempo, reacciona y dice, cuidado con mi hermanita. O sea, ¿sí puede ser que ya están? O sea, ¿y en serio? ¿No era broma? Lo que no es broma es de que Mitch se muda. Se muda, se va de su casita y deja su puerta. Sí, exacto, la puerta con la que la conocimos. ¿Se acuerda donde bailaba sus tramps más populares? Pues la deja y está muy triste. Yo estaba un poquito triste porque era mi puerta la que dejé allá. Hubiera dejado a mi familia, todo menos la puerta. Me siento. Pero a pesar de todo eso, me siento muy feliz y contenta de que a mis 20 años pueda darle a mi familia un nuevo hogar. Por otra parte, la ex de Omagi, Omagi, Omai, salió a decir de que estuvo mucho tiempo con alguien. Dicen que es la ex de Omagi. Yo no la conozco, pero por ahí me etiquetaron. Y que a esa persona no la sacaba mucho las redes sociales porque ella no es famosa. Y ahora que está con una chica famosa, menor que él, ahí sí la saca. ¿Crees que puedes lastimarme? Anduve con una figura pública por 5 años y medio. Incluso antes de que él fuera figura pública. Terminamos hace menos de dos meses y ahorita ella anda con una chava 9 años menor que él. Literal, una niña. La publica en todas partes cuando a mí nunca en la vida me publicó porque a mí no le gustaba compartir su vida privada en redes sociales. Pero ella sí porque ella es famosa. Y lo peor de todo es que en mi For You page me apareció un video de ellos comiéndose en el antro. Y ya nada puede lastimarme. Me dejó con dos perritos que teníamos juntos y un anillo de promesa. ¿Ustedes creen que me pueden lastimar después de eso? Claro que no. Se dice que Iván Martínez respondió a un comentario que atacaban a Jimena Jiménez. Y ahora que no está en el team sube fotos con poca ropa. Se va a operar y cambió su contenido completamente. No sé, algo raro hay ahí. Ouch, pone. Después borró el comentario y Jimena le puso no lo borres. ¿En dónde dijo que se iba a operar? Yo no lo vi. Pero no es el único que le comenta cuándo sale Jimena Jiménez en los videos. Porque en este videito que sale con Aarón, pues Emilio pone ¿Cuándo venís a Los Ángeles? Pero no se sabe si lo dijo por Aarón o por Jimena. O sea, ahí se queda la duda. Lo que no nos queda duda es que la JJ está en Mazatlán y dice primera vez en Mazatlán. Ya habíamos visto a la Melly Panda que andaba con Mon, Ingrid Attacks y también la vimos con Rod Contreras. Es por eso que no nos sorprende que ahora la JJ también ande con el Rod Contreras. Era para que me dijeras que te ves hermosa. No me toques. Pero parece que la Fer también está ahí porque la vieron grabando en la casa del Rod Contreras. Y por eso vamos a entrar a esta sección combinada de que la voy a extrañar. Porque me encanta cuando se combina la sección que la voy a extrañar. Por ahí unos tweets. Fer, un hombre no es el que oculta, es el que expresa. Rod, es que lo tuyo y lo mío es un romance en secreto. Por eso lo oculta, dice. Además la JJ, como siempre destapando intimidades, habla que hubo un beso entre Rod y Fer. Este, ya que yo sé que Fer Treras está grabando este live, sube esto a TikTok porque tengo una pregunta. A Rod, si Fer tuviera adhesión. A ver. Cuéntanos cómo fue el beso con la Fer. Porque el que yo me di con penas. Hasta donde yo grabé este video todavía no hay imágenes juntos. Hay imágenes de Fer, JJ con Mon, Edwin, Gratax. Pero no de Rod Contreras, aún no sale por ahí. Al que sí le dijeron de que se quería colaborar con Fer era Víctor. Y Víctor puso like, o sea, aceptó que sí puede ser. Bueno, Víctor se acopla todo, o sea, él no pierde tiempo. Por otra parte, pues le preguntaron a Karol por su amistad con Rod. Y ella pues aclaró que sí le encanta la amistad. Amo tu amistad con el Rod. Yo también amo mi amistad con el Rod. Pero le escribieron, agárrate fuerte que Fer ya está en Masajaja. Como por, al contrario, qué bueno que esté aquí. Ella misma confirma que está en Masatran Fernanda. Hasta ahora yo no puedo creer que hubo algo entre Karol y Rod. O sea, yo no lo creo. ¿Ustedes sí? Cuéntenme, porfis. Sáquenme la venda de los ojos. Por otra parte, entrando a Domelandia. Rod Contreras en tendencia porque hizo un video con Dome número 97. También tenemos a Dome número 98. A ella no, yo digo que le falta un poquito más el corte. Más arriba ella, Dome número 98. Pero Dome número 99 aclara que por favor no hagan este tipo de videos. O sea, es media Dome nada más. Yo les voy a mostrar a una Dome que es así, es igualita. Los ojos, los gestos, la boca, todo, el pelo, todo, 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 igualita. Aquí a continuación, Dome número 100. ¿Verdad que es igualita? Ay, el culo se pasó. Pero así como tenemos a la Dome número 100 igualita, idéntica a una hermana gemela. Tenemos también al hijo del Rod con el Kevlex. Ya hasta estoy pensando que todos nos parecemos. Bueno, la Dome número 1, o sea, Abigail. Hace un TikTok con el audio de Fernanda, de I am fair. Donde ella quería que paren el hate. O sea, I am fair en el audio. Se den cuenta que aunque uno esté detrás de una pantalla. Uno igual siente, ¿saben? Siente los comentarios, siente lo que me dicen. Y Melipanda le pone confirmo. O sea, sí se lleva con Melipanda, Abigail. ¿Y qué está haciendo la verdadera Dome Lipa? La Dome Lipa original. Pues dicen que puso este comentario. Nueva pandemia, se llama Dome virus. Por el momento ya se tatuó la paleta en el brazo. O sea, para que digan que es su símbolo. Mientras tanto sigue de tweets con su Carlitos. No estamos para perder el tiempo. Dicen que para todo hay tiempo, pero la neta me estreso. No te estreses, hay que celebrar mejor los 5 millones de Kevlex. Quien celebró con toda su pandilla. Incluyendo a su casi novia, la Nacha. Venimos todos a cenar por los 5M. Vamos con la sección Kuno. Oigan, el Kuno se burló de Abigail. No me digan que no. Se usó el audio donde decían. Ay, yo no soy la copia de nadie. Y tanta cosa. A la Abigail. Para empezar, no es la misma ropa. Segundo. Le pareció graciosa esta situación. Le puso jajajajajaja. Así le puso. Después lo borró. Pero no la suelta, no la suelta. Igual a la que odia es a Catricha. No a la Abigail, ya saben. Lo que sí nos mostró es a su nuevo novio. Bueno, la espalda de su nuevo novio. El cuerpo de su nuevo novio. Me comentaron que podía ser Daniel Fraga. Yo viéndolo bien, no me da el cuerpo de Daniel Fraga. No me da. Creo que no es. Yo creo que es el escorpión dorado. Estoy casi segura. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vamos con la sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Miren, no se sabe exactamente las razones por qué arrestaron a Naim. Por aquí voy a leer algunas, donde me etiquetaron o donde estaban explicando. La policía primero le dijo a Naim que se pusiera la mascarilla y que no bebiera en la calle. Y más tarde volvieron a llamarle la atención. Naim también había tomado varias antes del video. Y cuando se lo quiso llevar a la policía, se resistió. Lo arrestaron porque estaban tomando y fumando sin mascarilla. Y cuando las policías le dijeron que paren, no paró. Esas son las razones no oficiales. Pero aquí salió también en un diario. El influencer Naim Darrechi que terminó siendo detenido por desobediencia y resistencia a los agentes en este proceso. Naim tuvo que ser reducido al resistirse al arresto. ¿Y por qué fueron los policías al lugar? Porque hubieron jóvenes que se reunieron a bailar, beber y consecuentemente generar mucho ruido. Y esto llamó la atención de los vecinos y de las autoridades. Como que la policía fue a sacarlos y Naim se puso medio agresivo. Según lo que dicen los comentarios. Y se resistió. Lo que dice un amigo de él, que es Iván, dice que no se resistió, que lo estaban asfixiando. Chicos, quería aclarar una cosa, ¿vale? Me han llegado muchísimos mensajes de que Naim se estaba resistiendo de la policía. Y eso no es así. Y no es así porque no es la verdad, joder. El caso es que mi amigo no podía respirar porque lo tenían ahorcado sin querer, sin querer. Lo estaban ahogando sin querer y esa es la verdad. Y en el siguiente vídeo que os voy a mostrar vais a poder apreciar que cuando lo sueltan del cuello, él ya está tranquilo porque puede respirar. Pero ahí viene todo. Mirad, joder. Voy a hacer un punto aparte en esto porque tengo que decirlo. Los policías cuando están así con gente común y corriente, o sea normal, ciudadano, que hace algún delito, que lo podríamos llamar menor, los agarran entre cinco, se van abajo, los tiran, viene otro. Y es todo un show. Pero cuando atrapan a los delincuentes es como que hasta los mismos delincuentes se ríen. No estoy de acuerdo con eso. El que sí se rió demasiado con este asunto fue su amigo Kappa. Kappa Delta Nu. Le hizo un par de videítos, un par no. Le hizo una secuencia de videos así. Una película prácticamente. Y también comentó. Los fans de Naim lo defenderían incluso si matase a alguien. No, no creo. Y el cuenta también estaba sin mascarilla bebiendo, la policía dijo que parase y se revolucionó. A lo que Mar le contesta en uno de sus videos. Esta vez no te ha salido bien el juego. ¿Recuerdas no al odio cura tu aura? Pero Marriza me da el comentario de arriba. Próximamente curso de cómo salir de la cárcel a 79 euros. Ay, la gente se ruso. ¿Y por qué digo hay que reírnos? Porque no, no van a creer todo lo que están diciendo. Primero, pues, aparte del amigo Iván que sí se ve preocupado por el asunto, vienen los otros amigos, incluso Mar. Que más que defenderlos, terminaron promocionando algo en los videos que hablaban de Naim. Pues que me siga. Lo primero que queremos que sepáis es que Naim está bien. No tenéis de qué preocuparos que todo va a salir bien, todo va a estar bien. Hemos podido hablar con él, pero hemos hablado con su padre. Y nos ha pedido que, bueno, que publiquemos una cosa en su perfil de Instagram. Vamos a subir una cosa que Naim quiere enseñaros a las 9. Uno esperó hasta las 9 p.m., como ellos dijeron. ¿Y nos salieron con una canción? ¿Cómo así? Es donde la gente empezó a decir, esto fue puro marketing, nunca pasó nada malo. Pero yo me pongo a pensar, o sea, o sea, o sea, los policías eran reales, ¿no? Lo que puedo creer yo en mi mente, así maliciosa, es de que llegaron al lugar, los policías sí fueron reales. Y Naim vio la oportunidad de ser tendencia, faltando el respeto a los policías, ¿sabía que esto le iba a pasar? Porque otra forma de marketing, no creo que haya contratado a los policías, ¿no? Después que sabían que los policías eran falsos, ¡ay no! Me da algo. Otra vez el cuerdo Iván, porque es la persona más cuerda. Él sigue preocupado y dice hasta el momento, dice que Naim está bien, pero que no ha hablado con él. La verdad, chavales, yo soy sincero. Yo no he podido hablar con él, o sea, no tengo ni idea. Solo me han dicho que está bien. Pero nada, espero que esté dentro de un poco con nosotros otra vez, dejando la parda como siempre. Y ya veréis que todo irá bien. Entonces Naim por fin sube unas historias y se desliza. Nosotros deslizamos y nos lleva a una canción, gente. Mi otra teoría es de que él no quería que nada de esto le pasara. Pero ya que le pasó, pues lo está aprovechando y nos manda a ver sus canciones. No sé, esta es mi otra teoría más simple, ¿no? Pero yo veo a Mar, o sea, muy tranquila, feliz. Estaría preocupada si fuera algo más grave. No sé, estoy con la cabeza rota. No puedo creer, no lo puedo creer. Lo siento, no puedo creer esto. En esta sí te creí, Naim. Yo te creí, mira que yo no te creo nunca. Pero en esta te creí. Hasta te creí yo el a gusto. Esto es un poco bizarro. Pero a gusto, el perseguidor de TikTok, le mandó todo su apoyo. Le deseo solo bendiciones y en estos momentos, pues, lo que más ayuda es esperar que salga pronto. Y realmente él sabe que lo quiero. Y los chicos como Naim y Darian también. ¿Qué opinas sobre el arresto de Naim? ¿Qué hace falta más empatía en este mundo? Claro, ellos solo saben lo que sale en las redes sociales. Porque tenemos entendido que no es que conversen mucho con el Naim. Bueno, pasando de este tema, les dejo con la revista Tu, donde salió de portada Yang. Sale bastante guapo. Y mientras tanto, les digo que hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de ir a seguirme en Instagram. Les agradezco mucho a la gente que me etiqueta en TikTok. Por ahí me ponen, ay, ya te tengo harta. No, no me tienen hartos. Me gusta que me etiqueten. Lo único que les voy a pedir es que se fijen mucho en la fecha y en los chismes donde me etiquetan. Porque a veces me etiquetan en chismes súper pasados hasta del 2020, que ya lo vimos allí. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Ságuenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.